¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo. En este vídeo vengo a traeros uno de productos terminados de este mes de enero, que ya está finalizando. Y cuando veáis este vídeo estará ya finalizado porque lo veréis el domingo. Yo lo estoy grabando el jueves. Así que no me detengo mucho más. Si queréis ver lo que hay en la caja, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues ya está todo dividido en categorías y vamos a comenzar, como siempre, por el pelo. De pelo tengo que enseñaros este acondicionador, que es un acondicionador de la línea Eco Beauty. No, empezamos mal. Es de la línea Botánica, ¿vale? La última así más natural que ha salido de Moniflent. Me ha gustado. La verdad es que sí, tengo en uso todavía el champú. Que el champú le cunde, que madre mía. La verdad es que con dos dosificaciones o tres hace una espuma, vamos. Pero bueno, el caso es que este acondicionador, que yo me voy por la rama, la verdad es que hidrata muy bien el pelo, ayuda a desenredarlo un montón. La verdad es que me ha cundido bastante. Sí que es cierto que cunde mucho menos que el champú, pero con poquita cantidad también tenemos. Y a mí me ha funcionado súper bien. Lo he estado utilizando hasta hace relativamente dos semanas, que me ahogo. Y nada, pues sí que lo volvería a repetir, la verdad. Más cositas. Vamos por cuidado facial. Y voy a empezar, para quitarlas de en medio, básicamente. Por estas dos mascarillas, que son de Deli Plus, de Mercadona. La verdad es que ambas me han gustado muchísimo, porque bueno, tienen una loción súper suave, una loción muy acuosa, que no deja para nada la piel pegajosa, que normalmente las que son en formato tisú, con el algodoncito, pues tienden a eso, a terminar siendo cuando ya las retiramos y masajeamos el producto, tienden a dejar una capa un tanto pegajosita. Pero en este caso no ha sido así, con ninguna de las dos. Pero si tengo que quedarme con una que sea más favorita, digamos, me quedo con la antiedad. Es una maravilla. Te deja la piel de luminosa increíble. Pero bueno, si no queréis coger esta, pues la verdad es que esta merece mucho la pena. Yo las volveré a repetir las dos, porque ambas me han gustado mucho, pero me gusta mucho más esta. Lo que es el tisú es súper finito, se adapta muy bien al rostro y lo que es la loción que lleva, que es más acuosa, como os digo, pues es muy suavita y luego no deja absolutamente nada de pegajosidad en la piel. Y te deja muchísima luz en el rostro, pero muchísima, de verdad. Y me ha encantado, y creo que salen a unos 50 o a dos 50 cada una. Así que os las recomiendo. Más cositas. He terminado también esta agua micelar, que es de la línea Bio de Garnier. La primera, en concreto, es la de Aciano. Tengo entendido que hay otra de flor de azahar. Esta es la de Aciano y centella azul. No sé exactamente, vamos a ver lo que pone aquí. ¿Vale? Pero sí, la de flor de azahar. Vamos a diferenciarla así. Y quiero probar la de flor de azahar, porque tiene que ir súper bien. A mí esta me ha encantado. La verdad es que funciona súper bien. Ya sabéis, si sois asiduados a este canal, que yo no la aclaro normalmente y se debería aclarar. Pero yo ya me he acostumbrado a utilizarla de esta manera y cuando me la aclaro no me sienta bien y se me resiente un poquito la piel. Entonces prefiero seguir utilizándola tal cual. Porque ya os digo, mi piel se ha acostumbrado y prefiero seguir dejándola así. Yo la uso en modo la prueba del algodón, para que me entendáis. Una vez desmaquillada y la piel limpia con un jabón, habiendo hecho la doble limpieza, me paso un algodón con un poquito de agua micelar. Para comprobar que no quede resto ni de maquillaje ni de suciedad alguna. Y así me funciona súper bien. También es cierto que cuando no me funciona alguna y empiezan a salirme granitos o se me pone mal la piel de la cara, pues la retiro y cojo otra. Pero no es el caso, me ha funcionado. Suelo utilizarlas sobre todo calmantes, hidratantes, reparadoras, cosas así. Y así estupendamente, la verdad. Esta contiene agua de afloraciano, agua de cebada. Es para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles. Y la verdad es que calma la piel, la refresca, la termina de limpiar. Funciona estupendamente, de verdad. Y termino cuidado facial, o bueno, sí, higiene facial, con estas dos muestrecitas. Una es de Cera B y la otra de Yaya, de la gama Acai Berry o Acai Berry. Ambas me han gustado, pero son una cosa totalmente distinta. La de Cera B contiene tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico, ¿vale? No tiene factor solar ni nada. Entonces, bueno, yo se utiliza por la mañana o por la noche, indistintamente. Al no llevar factor solar podemos utilizarla sin problema por la noche. Me ha dado para bastantes ocasiones. En verano me la llevé cuando se podía salir, ¿vale? No me juzguéis porque se podía salir. Me la llevé de vacaciones, que estuvimos un fin de semana, tres días. Y me la llevé. Y hasta la semana pasada, que la estuve utilizando a full durante la semana para terminarla, pues me ha ido muy bien, me ha durado bastante y para probarla la verdad es que ha merecido la pena. Que se me cae. ¿Vale? Así que la recomiendo en tamaño original. De momento no la voy a coger porque tengo algunas por gastar, pero si tuviera que cogerla sí que repetiría. Y con esta también repetiría. Es, como os decía antes, de la línea Acai Berry de Yaya, es antioxidante. Y la verdad es que está súper bien. Es una crema de día, tiene factor solar bajito, porque es del 10, pero funciona de maravilla, huele súper bien. Es una textura muy cremosa, algo densa, pero se absorbe relativamente rápido. A mí me ha gustado. Y la anterior era tipo hilito. De estas que son bastante consistentes. ¿Vale? Así que, no apliquéis mucha cantidad en caso de cogerla. Pasamos a corporal. Y vamos con geles de baño. En este caso, baño de burbuja. Este es de flor de cerezo. Tengo que decir que deja un aroma en todo el cuarto de baño cuando te estás duchando. Que es una pasada. Es de abón y es de los típicos de toda la vida, como el pink, el que había rosita, que lo sigue habiendo. Pero concretamente este es de flor de cerezo, que es un aroma que a mí me encanta, me fascina. Y lo he disfrutado un montón. Además, contiene mucha cantidad, por lo que te dura un... vamos... La vida. Otros dos geles de baño. Este, concretamente... En verdad los dos son... No, sí, este sí es gel de baño y este es baño de burbuja. Este lo he utilizado básicamente para lavarnos las manos. Bueno, lo he puesto en el dosificador y así lo estamos utilizando. Huele a chupa chups, ¿vale? Al típico caramelo de chupa chups y huele súper bien. Es muy basiquito, ya lo sabéis, pero funciona bien y para el tema de que ahora nos estamos lavando las manos muchísimo, pues de maravilla. Y por otro lado, este baño de burbuja es de abón y es de peonía y flor de loto. Huele también súper, súper bien. Es cierto que para hacer un baño de burbuja no hace demasiada espuma, pero sí la ajusta para darte un baño bastante bueno. Así que, bueno, pues este la verdad es que ni fun ni fa. Bueno, sinceramente no lo volvería a repetir porque considero que, por ejemplo, en Oriflén los tengo más asequiblemente y me gustan más porque hacen más espuma. Pero, bueno, pues si a lo mejor tengo que coger algo en abón y pues está de oferta o lo que sea, pues tal vez sí que lo coja. Aunque tengo entendido que hay de más aromas y puede pues que alguno más pruebe. Y si estamos hablando de baños, de baños relajantes y todas estas cosas por el tema de las burbujas, pues os enseño estas dos. Esto es un té, ¿vale? Un té de baño como si fuera un tipo de infusión, pero para la bañera. Lo ponemos cuando estamos echando el agua calentita para que infusione bien y saque todo lo que tiene. Lo que tiene son unas bolsitas que, por cierto, me las he dejado en el cuarto de baño, pero bueno, aquí tengo una para enseñaros. ¿Vale? No se veis. Es una bolsita típica de té, ¿vale? Que la mete en la bañera, se infusiona, por así decirlo, y suelta todas las propiedades que tienen las plantas que vienen en la bolsita. Esta concretamente contiene lavanda y algo más, creo que era. Lavanda y avena. Copos de avena parece ser. O to me. Creo que era eso. Y la verdad es que deja la piel muy suavecita, como si tuviera cremita. Pues así. Y la verdad es que me han gustado bastante. Son de la línea Healing in Harmony de Trix Tradition. Y la verdad es que esta línea me gustó mucho porque huele súper bien. Huele muy relajante, muy aromática, pero muy bien. Y estas son las típicas bombas de baño pequeñitas que podéis encontrar en las tiendas Clarel o en supermercados Día. Las tenéis de varios aromas, de varios tipos. Esta concretamente es de lavanda. Como veis, a mí la lavanda no me gusta. Para tema baño, la verdad es que es así relajante. La verdad es que ha ido muy bien. También las tenéis, creo que, de rosita, naranja, de limón. En fin, hay varias y pues funcionan muy bien. Son pequeñitas. Vienen en su plastiquito protector para que no se deshagan por golpe y eso. Pero yo echaba dos, ¿vale? Vienen seis. Al ser pequeñitas vienen seis. Y creo que salen a un euro y pico o dos euros. Así que no son caras. Bueno, tengo por aquí esta fragancia, esta agua de colonia de pediatría de supermercado Mercadona, ¿vale? De Mercadona de siempre. El agua de colonia fresca con notas cítricas. Contiene 600 mililitros. Y bueno, pues está dermatológicamente testado para los bebés y eso. Tengo que decir que huele genial. Perdura muchísimo el aroma. Yo la utilizo sobre todo para después de la ducha, para a lo mejor si estás por casa de refrescarte con la fragancia. Para las sábanas, ¿vale? Cuando hago la cama, pues a lo mejor rocio un poquito de fragancia de esta. Y es que el envase huele todavía. Es un aroma cítrico, pero a la vez... Vamos, me encanta. Fresco, en fin. Me ha gustado mucho y aunque no es precisamente barato, creo que sale por 2,50 aproximadamente. Pues la verdad es que está muy bien y me ha durado bastante. Porque con poca cantidad que apliquemos es suficiente. Ya que es intensita, ¿vale? Paso a maquillaje y a una cosita random y finalizamos. De maquillaje, bueno, retiro esta máscara de pestañas, que es la pestaña de Ángel de Deli Plus. Supuestamente nos da un volumen panorámico increíble. Cuando me la aplicaba, pues no me hacía mucha gracia. Porque, no sé, se me apelotonaban un poquito las pestañas. Y no me he hecho con el gupillón. No sé. La verdad es que ha sido una máscara bastante decepcionante para mí. La definía, pero no sé, no me terminaba de convencer. Había que trabajarla muchísimo. El cepillo es de silicona, por lo que no me ha gustado. Porque ya sabéis que los cepillos de silicona y yo no nos llevamos bien. Pero, bueno, ya os digo. Veis que solo tiene por una parte. De ahí que se llama pestañas de Ángel. Porque es solo una cara y tiene ambos extremos de... Todavía tiene un poco. Pero es que ya os digo que no. Que para mí es un no rotundo. Y no lo voy a volver a comprar. Otro no absolutamente rotundo es este delineador de ojos de Oriflaine. Estilo Jumbo. De hecho se llama Eyeliner Stylo Jumbo. De The One. Es el que tiene la mina gruesa de fieltro. Y es que en el mismo momento en el que me llegó. No en el mismo momento, porque sí que pintaba. Pero es que, fijaos. No hace una línea en condiciones, vamos. Y aunque lo compren nuevo. Como veis, el trazo no es continuo. Sino que tienes que dar varias pasadas para que pigmente bien. Y eso en los ojos, pues a mí sinceramente no me gusta. Me gusta un trazo definido. Pues como a lo mejor el que llevo hoy. Que de hecho está realizado con un lápiz de ojos. También de Oriflaine. Concretamente el col negro de Jordani Gold. Me encanta. Es súper cremoso y se trabaja muy bien. Pero este no es el caso. No pigmenta bien. La mina es demasiado gruesa. Se me ha secado a las dos semanas o tres de tenerlo. Y ya os digo que no. Que no repetiré con él. Y de maquillaje, por último. Tengo esta muestrecita que es de una base de maquillaje lifting anti-edad de Coliestar. Que me la pasó, vamos, me la dio Lourdes de Perfumería Yasmira. Que os he hablado un montón de ella. Es la fondo tinta lifting anti-edad. Una base de maquillaje cremosita. Que deja un acabado precioso. No es la que llevo hoy. Es de un acabado natural. Pero no luminoso. Sino natural. Es decir, que no brillante. Y la verdad es que duraba bastante tiempo. Me ha dado para tres puestas. Para tres ocasiones. Y tiene factor solar 10. ¿Vale? SPF 10. La verdad es que me ha gustado. Pero no sé exactamente lo que vale. Creo que sale a 30 y algo euros. Os la pondré por aquí, por un lateral. Para que veáis lo que es el envase original. Porque claro, en la muestra pues no vais a ver mucho. Y para finalizar este producto terminado. Os hablo pues de esta infusión. Que me vino en la cajita de Dietbox. De la colaboración del evento de Blogger Granada. En el que estuve asistiendo online. Es una infusión muy suavita. La verdad es que estaba buena. Yo por las noches suelo tomar infusiones. No sé si os interesará que os hable. Sobre este tema de las infusiones. De las que vaya gastando y eso. Pero bueno, es que a mí me relaja un montón. Antes de irme a la cama. Y yo me tomo una taza cada noche. Antes de irme a dormir. Esta tiene menta, regaliz, naranja, canela y clavo. Ya os digo que no estaba demasiado picante. De hecho no picaba nada. Era muy suavita. Y la verdad es que me la he terminado en un plis. Se llama Tormenta Manta y Menta. Y es de la marca Orvallo Infusiones. Eran pirámides. Venían en bolsitas monodosis. Y la verdad es que súper bien. Hasta el envase es biodegradable. La verdad es que es muy interesante. Y bueno, pues me ha gustado mucho. Si la veo, no sé si en Carrefour habrá. De todas formas, si la encuentro, os dejaré el link en la parte de abajo. En la cajita de info. Y nada más. Esto ha sido todo por este vídeo de productos terminados. Espero que os haya gustado. Que os haya servido para conocer al menos mi opinión. Sobre algunos productos o para conocer algunos interesantes. Un besazo enorme. Espero que estéis genial. Si sois nuevos por aquí, os animo a suscribiros. A darle like a este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Gracias!